La fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Verías, dijo que el Ministerio Público no se opone a que le sea variada la medida de coerción al doctor Julio Gómez y que este no afectara, se continúe con el proceso investigativo. Sin embargo, subrayó, son los jueces quienes tienen la decisión final. El Ministerio Público no se va a ver afectado en lo absoluto si al doctor le varían la medida de coerción por una no privativa de libertad, porque nosotros vamos a continuar con el proceso igual. Indicó que el Ministerio Público debe ser coherente a la ley tras señalar que el delincuente ya no representaba un peligro al momento de su linchamiento. La magistrada recordó que en el caso del Ranger, la Fiscalía solicitó prisión preventiva, sin embargo, los jueces le impusieron garantía económica. Julio Gómez fue sorprendido por un asaltante en momentos en que llegaba a su residencia junto a su sobrino el pasado 6 de septiembre, a lo que la comunidad reaccionó linchando al nombrado lagrimita, por lo que sectores de la sociedad entienden no hay elementos para mantener al doctor en prisión.